Tonificate, tonificate, que tu cuerpo te lo está pidiendo Tonificate, tonificate, ven sin miedo Tonificate, tonificate, Tony tiene lo que estás pidiendo Tonificate, tonificate, engine Tony Si te has echado a perder, ven altonio a ponerte bien Chicos y chicas están esperando tu cuerpo bien Tonificate, tonificate, que tu cuerpo te lo está pidiendo Tonificate, tonificate, ven sin miedo Tonificate, tonificate, que tu cuerpo te lo está pidiendo Tonificate, tonificate, engine Tony